Bienvenidos a The Parlo Dice Díselo Lento y contento Y buenos días Bienvenidos a The Parlo Dice Díselo Vamos a darle despacito Vámonos Abre la medalla Viendo tu cintura Vámonos 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 No, que frosty ¿Qué pasa, Sparky? Ya no soy tan mayor, tío Si me quito la barba, ¿verdad? Es como... O sea, en verdad con la barba ganas muchos años Ya, ya, estoy jodido No, jodida, nada, ¿qué? No, vale, vale ¿Qué pasa, campas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Clicks? ¿Qué lo comenta tanta gente? Era muy tarde, no vi nada No sé quién es Va Vangares Vangares e irá Frosty Main, imagino No sé por qué le llamo Frosty Main, pero... Main Hermano, no le ha caído a nadie Frosty, ¿me entiendes o no? Ni una persona ¿Tiene Frosty Free? ¿O qué? ¿Tú te lo podrías creer eso o no? Es una buena fantasía, ¿eh? Que no te caiga nadie en Frosty Es una buena fantasía ¿Podría verse o no? Nada, nada, no está abierta la puerta No está abierta, pues sí No lo diviso, ¿eh? ¿No? Main Free Main Free Pues nada Vangares y Main Free con bola Pues ya estaría Claro, claro, claro Va a salir de aquí... Mira Luteadini Sí, sí, un poquito luteadini Dos sorbetes, seis minis Escopeta de combate dorada Ah, espera que te he convertido pantalla tú En verdad Tecesito Eh... Pedro Capón Te lo pongo a 720 60 Y vas flying, ¿no? Let's go Alcalde, cabrón Pon más casetas Ya ves, ¿eh? ¿Vala? Si te refieres a la hortaleza Bastante floja Las fiestas del barrio, ¿eh? Flojitas Flojitas, ¿no? Me sentía... Escúchame El otro día Fui a las fiestas de mi barrio Y te juro por mi vida Te juro por mi vida Que nunca me había sentido tan mayor Nunca me había sentido tan mayor Había niños Todo niños, tío Todo niños Todo niños Rollo discoteca móvil No de esas de... Tal cual, tío Discoteca de las 7 de la tarde Igual Y diciendo Pero, ¿dónde me he metido? ¿Dónde estoy? Le va a rushear No, no, vale ¿Sí? Sí, 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 sí Hombre, no Hermaneche Sí, le pilla a Gaigar Bueno Uy, se le ha petra poco Porque esto es domingo ya, ¿eh? Sí, sí Sí, sí, sí Esto es la pena Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Que se queda pillado El arbusto El arbusto Aunque sea El arbusto, jefe Eso es Bueno, world Estuviste en fortaleza Sí, 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 el otro día Bueno, es que soy de fortaleza Vamos Fortaleza, porros y cerveza Pues sí Escúchame, me fui a la caseta Del partido comunista Me pedí un bocata de tortilla Y unas patatas fritas Que por cierto Tardaron 487 minutos Porque había un abuelo Que no se enteraba Ni de lo que iba No conocía el metagame El abuelo No iba con el clima No, no, no Y... Sin exagerarte Estuvimos 15 minutos Esperando el bocata de tortilla Y luego las patatas Y... Vale Es igual con la calma Sí, partido comunista No es muy eficiente Lo, lo, lo Y luego me pedí un mojito En... En el PP Me pensé... La combinación, eh Me pensé si ir a Ciudadanos Pero no lo tenía claro Y dije, bueno Si vamos a extremos Vamos a extremos Porque no había Caseta de box Porque si no A lo mejor Sé que me hubiera pasado por ahí Para... Sobre todo para... Probar... Eh... La... Las... Las diferencias, ¿no? Las diferencias, ¿no? Claro, claro, claro Hay que... Hay que entender a todo el mundo Bueno ¡Endreta! Mira este loot, eh No, no, no está pego En la naturaleza me crié yo Bueno, yo soy de Mallorca O sea, que vine aquí A conquistar esta movida Pero es que solo hay niños Entonces, ni... No sé Fuimos ahí a las 11 Y a la 1 Estábamos fuera ya Porque es que dije Pues nada Estos niños Yo que sé, tío Podría ser su padre Tranquilamente Todos niños cebaos, además O sea, cebadísimos Todos Vale Todos cebaos Que sí, que sí Que van hasta arriba, tú Los niños El año pasado Hubo una piba Una puta niña de mierda De 13, 14 años Eh... Coma etílico No, jockey Es que a los 13 años Se clasifican para el mundial Pillan comas etílicos Yo a los 13 años Estaba con los tazos Y el Pokémon Efectivamente 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 Yo a los 13 años Era una meba Era un puto Playmobil Yo lo máximo que hacía Era salir al cine Con los colegas Exactamente, tío Pero eso es mítico Pero no me jodas, cabrón ¿Cómo que mítico? Pero mítico ¿Mítico dónde? No sé, tío En el Bronx Porque En Mallorca Yo qué sé Y... No... Y jugar al COT Claro, claro Yo juego al Halo Hostia El mítico El mítico coma etílico De los 15 Claro, claro Me cago en mis muertos, tío What the fuck No, no hay coma etílicos Y ahora se encierra En el puesto pirata Pum Se pone a hacer replays Tranquilamente Escúchame Nunca me he emborrachado Hasta los 18 Yo también, eh Pero emborracharme De pillarme un pedo Catastrófico A ver Es que... Hasta los 17 18 Bueno, no sé Antes igual alguna fiesta Ha caído Pero con cabeza, ¿no? Pero no tiene... Eh, pero no de animal ¿Me entiendes? Claro, claro Por eso digo No, de pillarte un coma etílico Yo tengo 21 Seju Ah, bueno Pero tú eres joven Tú eres joven Claro, claro Tú, tío Es que os veo a todos Y sois unos putos pipígolos A ver Es que estamos en Fortnite También te digo Estamos en eSports Y estamos en Fortnite Y ya es como la combinación ¿Cuántos comas etílicos te han dado? Pues a mí ninguno Salsa Para que te de un coma etílico Tienes que chicharle mucho, eh Tienes que beber hasta la muerte Literal O sea, tienes... O sea, tu cuerpo ya te dice que pares Y tú sigues Claro, claro, claro O sea, tienes que potar Y seguir bebiendo O sea, es que ya... Escúchame Eso es de enfermo ¿Me entiendes? Sí, sí, sí ¿Cómo? ¡Díselo! No jodas ¿Qué dices, Clipnote? Ah, ostras, claro Se clasificó en Brasil Sí, sí ¿En serio? Sí, sí Es verdad, es verdad Lo vi, lo vi ¡Díselo! Nos vemos en Nueva York Clipnote, jefe Es fucking go Primero de Brasil ¡Qué bueno, hermano! ¡Díselo, díselo! ¡Qué grande! ¡Let's go! Y... Y, Clip, te quedaste primero Con diferencia bastante grande ¿No? Con el segundo, además O sea, te farmeaste el domingo, ¿no? Por lo que vi O sea, estaba viéndolo ahí un ratillo Que 14-15 no es tanta locura, dice Pero vamos a ver ¿Cómo que 14-15 pillarte un coma etílico No es tanta locura? ¿Estamos tontos o qué? Primero, pillarse un coma etílico Es de enfermos Y lo segundo es ¿Cómo que con 14 Te puedes pillar un coma etílico? Es que no No tenéis bien el La edad, ¿eh? No la tenéis bien encuadrada O sea, 15 años Let's go Y Clipnow también es súper joven, ¿no? Tiene como... 18 tiene Clipnow, ¿no? Ah, 18 Ah, bueno Entonces tan chaval no es, ¿eh? No, yo creo... Es que no sé por qué Me sonaba que era pequeño también 18 o 20 Ah, bueno, bueno No, entonces tan pequeño no es No lo sé ¿Estás por aquí, Clip? A ver... ¿Clip aparece por el chat? No, ya se ha ido Se ha ido, lo sé Ha venido, ha dicho Me voy para Nueva York, hijos de puta Let's go 17 tiene 17 tiene Clip Sí, sí, entonces ya... ¿Qué resolución es tu webcam? 1920 x 1080 Se ve crispy, ¿eh? Es que es de Razor Se ve crispy ¡Díselo! Gracias, Clipnow 17, 17 Sí, sí, díselo, díselo Let's go Let's go Grande, hermano Se pagó fútbol en Showplayer O sea que 13, 13 y 17, ¿no? Son los clasificados de Brasil La media de edad... 14 tiene King Dos argentinos, ¿eh? Mala hostia ¿De qué parte de Argentina eres, Clip? Dime que de Córdoba y nos vamos de fiesta Soy cordobés Me saqué la polla literalmente De Buenos Aires Bueno, bueno, aceptable, aceptable Aceptable ¿De qué barrio? Bueno, barrio no, no me digas el barrio, tú ¿De qué... ¿De qué población? ¿De Buenos Aires centro? Capita Díselo, díselo, díselo Yo fui como 4 o 5 veces allí a Buenos Aires Fui como 2 o 3 años Está bonito Está muy bien Está muy bien Hay un árbol gigante Que lo flipas Es de la naturaleza de Lucas Correcto, correcto Correcto, cordob Tiene 13 King Ah, nice Nice Se ha plantado montaña el pibe Bien, bien Gracias Polfa Thank you, thank you my friend Me lo han robado Me lo han robado Ese handbook ¿Quién es? Es el que ha quedado primero El primero de Europe Cypher en dreta Luego podríamos mirar al primero de Nea Tengo que poner ese comando Pero no sé cómo se pone Joder Eh, 260 He bajado, he bajado, he bajado mucho He bajado Estoy en la miseria ahora mismo No hago stream Pues normal Estoy jugando de tan safe Ponemos un sub-gold de esos Tengo que poner un sub-gold, macho Pues tienes que pensar el qué Sub-gold de uno Ya verás cómo se llena Escúchame No joke Eh Quiero hacer Quiero hacer de uno Claro, pero sí Es que hay que hacerlo No, no Sí, sí Claro Te la vas a... Sí, sí, sí Está clarísimo Let's go Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Por lo menos esta semana Esta semana y la siguiente Y ya se acabó Un par de semaniquis Siempre hace el cono de... De Mitro, eh Es que el cono de Mitro Desde que lo hablamos Tú te has dado cuenta que lo... O sea, en plan No porque lo hablemos, ¿sabes? Pero que más o menos A partir de eso ya Desde que se popularizó Todo el mundo lo usa Sí, sí Está muy OP Es que, sinceramente Es una estructura Súper rápida Que te da una movilidad En altura Muy rápida Y te da visión Free O sea, es súper guay Está muy bien Este pavo es bueno No joke ¿Por qué lo dices? Por cómo se ha movido Por cómo se mueve Y por lo que está mirando Bueno, al menos Está todo pendiente De la awareness No, no Está viendo Todo lo que está pasando A su alrededor Y lo está entendiendo Mira que hay momentos Donde los players Están como No miro por miedo, eh O hago la de Arredirte la pared Ayer estaba viendo La partida de Stumpy La Gracias Rubio Thank you, thank you La primera partida Que se hace Nueve kills Creo O algo así Nueve Si no hay mal El pavo Literalmente No corta una puta rotación No corta una rotación Se la pela O sea, el pavo No espera a nada Llega a late Y sabe que va a ganar Y ya está No corta ninguna rotación Solo Solo Lo único que hace es Si a alguien se le planta al lado Le spamea Para que se vaya Pero para mi eso es O sea Pero porque Stumpy Debe tener ya la confianza De un puto dinosaurio Montado en otro dinosaurio ¿Sabes? O sea Pero para mi Yo si fuera un dinosaurio No tendría mucha confianza Porque Por si me extingo ¿Sabes? Bueno, bueno Pero un dinosaurio Montar en un dinosaurio Da miedo Ya Eso da miedo No, pero que va en serio O sea, para mi Igual si que en algunos momentos Puedes esperar late Pero creo que Rotar en early Cortar rotaciones Es puro meta O sea, sí o sí Rotar el primero Pillar awareness De la situación Y presionar a los jugadores Que están siendo presionados Por la zona Eso Ese es tu target De prioridad, tío Y en verdad Ahí sacas muchas kills Muchas Matando gente Rotando por el aire O sea En plan Si no lo hace Igual tenía algo en la cabeza La movida La movida de Stumpy Es que Yo creo que le da igual O sea Ya juega por jugar ¿Sabes? Pero que quedó Que quedó 11 ayer ¿Eh? Que sí Es que ¿Cómo hace eso? Y tenía para que los El pavo ¿Eh? Sí Si una partida No le entró No sé qué O sea Es increíble Ese pibe Yo que sé Tío El pavo este juega Muy estándar Sin más O sea No está haciendo nada Nada loco No, no Rotaciones rápidas Con el boloncho Le ha hecho daño Oye ¿Has visto lo de Bueno Lo del cambio este De los 60 segundos? Sí Que para mí Es lo más tocho Que han puesto En el parche Muy loco Muy loco Porque O sea Ahora es importantísimo Todavía más Pillar high ground Y dejar tocada A la gente En el late Sí Sobre todo El patata Ayer se llevó Un montón de kills Bueno Un montón Yo Un par que vi Un montón de gente Se llevaba kills así Sí Ojo eh Ha cambiado un poquito El meta Con eso Un poco De gente fuera De tormenta A ver No ha cambiado el meta Simplemente tienes que pamear más Ya Todo el rato Exacto Tienes que estar buscando Todo el rato El sprite Constante Se planta el primero Con la bola Sí, sí Arbolito ¿No? Acaba de tener La mayor de las GLs Pero bueno La primera partida Es importantísima Eso lo tenemos todos Claro, ¿no? Sí, sí, sí Vale Y te diría más La primera partida Hay que hacerla con bola La primera partida Hay que llegar al late Porque son todos Malísimos Malísimos Se acabó Su polla Está loquísimo Y porque lo hace mal Porque no pone el cono Lo hace mal Porque no pone el cono Pero Pero Su polla gorda Va a coger el voloncho Yo cogería el voloncho Hombre, yo me piraba Yo a esa vida No seguía tradeando El PvP Cono, 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 cono Le ha fallado eso No tiene HP en realidad No, no, no Está fuertísima Está fuertísima O sea Esto es lo que no me gusta De los sorbetes En este momento Vale Se acabó Ya Uh, que se ha cagado Claro, claro Buena trampa Bien jugado el late Bien jugado el late Con esto es suficiente ya Estos 10 puntos Son suficientes No necesita más O sea Aquí tienes que estar ya contento Con la partida que has hecho Y aún se la hace Ay, pero el otro El otro se ha pagado Van perdidos Pero claro que van perdidos Y son malísimos ¿Qué me estás contando? ¿Cómo no van a ir perdidos, tío? Uy, esa rampa Nasty, eh Juega bien el pibe, eh Si, le va a poner Ah, no El otro va perdido Es que van perdidos ¿Qué hacen? ¿A qué videojuego juegan? La acaba Le tira a pico Y le da un escopetazo Y fuera, tío Hola Juega muy bien el late Si, si, si Abre Se la va a liar Tan seguro está Si Si estás muy seguro Claro 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 que está seguro Ha pillado ese trade a 100 Con sorbete El otro no puede hacer nada Lo ha jugado perfecto El animal La verdad que sí, eh Me cago en mi puta vida Es tan bueno Es tan bueno Es tan bueno El primer Es tan bueno Es tan bueno Si, si, si Quiero En Brasil hay que ir full W Si, si, si En Brasil Es otro Pero Clip Yo te Te recomiendo Que empieces a mirar O sea, sé que Igual Igual ya lo haces Pero te recomiendo Que para prepararte De cara al mundial Empieces a mirar Un montón De contenido De otros países ¿Sabes? O sea, que seguro Que ya lo haces De por sí Pero como preparación Exhaustiva ¿Sabes? Porque Es No sé No sé No sé Como ponerme en la cabeza De De lo que puede ser El mundial ¿Sabes? Va a ser muy Va a ser muy Diferente No, no Es que es eso Es que va a ser un juego Totalmente distinto O sea, ya el meta El meta de custom De circuito cerrado De LAN Es Completamente distinto A lo que ya es World Cup Y además Que son Los 100 mejores ¿Te puedo confesar una cosa? Dime, dime Tengo miedo ¿De cómo va a ser? No, tengo miedo De que Stumpy Vais Frosty De que Este pavo Vais Frosty Y de que Prisio Vais Frosty Es que Es que El tema de los early spots En el único sitio Donde yo creo que Sí que es analizable Y sí que puedes Darle unas vueltas Es en las LANs Porque puedes analizar Intentar analizar Jugador por jugador Dónde van a caer O sea Me acuerdo En Katowice Que la peña Se quejaba un montón De que de golpe Contestaban a mitad de torneo O muchísima gente Que estaba sin contestar Y eso al final Es que no tiene prácticamente Nada que ver ya Con el factor World Cup Es que es una LAN Ya es otro rollo Yo solo espero Tío Ahora mismo O sea Yo me voy a preparar La World Cup De solos Como un puto enfermo Y lo único Que espero Lo único Que espero Es que No me No me cambien El mapa entero Yo solo espero eso Claro Una semana antes Es que yo Yo eso tengo miedo Porque la temporada 10 Ojo Es que Y le sale una puta Escopeta De combate O metan algún ¿Te imaginas que meten algún Rollo Algún rollo Espada Algún rollo Winter Royale NA Tengo miedo Tío La verdad O sea ¿Qué debería hacer ahora Para prepararme Nueva York? Ya que en Brasil Por el momento No hay ningún tipo De customs Pues A ver En tu caso Es complicado Pero Te digo una cosa Clip Si te puedes venir A Europa Sí Sería una O NA O sea Si te puedes ir a una A Pensilvania Tú Vete ahí De verdad Si te puedes ir A una región Top Sí, sí Pensilvania No O Europa Te vienes aquí Que hay ping Decentes O a Frankfurt O donde sea Yo creo que Europa O sea España en este caso Es mucho más fácil Porque ahí No hay barrera de idioma Bueno No sé cómo llevarás El inglés y tal Pero No hay barrera de idioma Es súper accesible Y Y no es muy caro El tema es que voy al colegio Pues Amigo Eso ha apurado Te puede cambiar la vida Yo creo que Hablar con Sí Yo Yo hablaría con tus padres Y les diría A ver Vamos a ver Lo primero es que ya tengo 50.000 euros en el banco Básicamente Como mínimo Entonces Yo Les pediría a tus padres Si quieres hablo yo con ellos Yo les diría a tus padres Oye Dadme esta oportunidad Quiero demostrar Creo que puedo hacer mucho dinero Y es una oportunidad En la vida O sea Exacto No hay otra ¿Me entiendes? Entonces Yo hablaría con tus padres Y les diría Tío Dadme esta oportunidad Créete en mí Y Y confíate en que lo puedo hacer bien Y dejadme irme Pues yo que sé A Europa O O a NA O Claro O a Brasil incluso Yo no sé cómo es la situación con tus padres Pero Si no Si no conocen bien todo el panorama Y toda la historia O sea Explícales Sabes Que entiendan la magnitud de lo que es O sea Que yo supongo que Que sí Por Por como No sé Por como más o menos he visto por ahí Supongo que ya lo habrán Lo sabrán bien Pero Explícales todo O sea La magnitud entera Pues Explícaselo Clip O sea Que entiendan lo que es Lo que vas a jugar Que Que entiendan que es uno de los eventos Más grandes Y con más dinero que se ha hecho en la historia de los esports La cantidad de gente Que lo entiendan todo Y que Tío De 50.000 puedes pasar a A un millón Dos millones rápidos Si lo haces bien Lo tienes que hacer bien dos días Claro Es que Es el momento en el En el Aunque seas joven En el que pedirle a tus padres Que confíen en ti Y que Y que te dejen intentarlo Yo cuando Cuando hablé con mis padres Sobre Sobre dejar El El instituto Que por cierto No lo hagáis A no ser que seáis Clip Eso está más que claro Yo les hablé Y les dije Oye Mira Este es mi sueño Es algo que Que yo quiero hacer Quiero Coger esta Esta oportunidad Y Y quiero esprimirla Y es lo que yo quiero Y Y me gustaría Que Que confiarais en mi Y que Y que vayamos a Todos a una ¿Sabes? Y a Y a intentar Claro Que te apoyen Y que te ayuden Que Coño Que son tus padres Y que al final Pues que Quieren Lo mejor para ti Y si lo mejor para ti En ese momento Es Coger esta oportunidad Que es enorme Que son Mínimo 50.000 dólares Y Y te puede cambiar la vida De hoy para mañana Pues No sé La visibilidad Y todo O sea Explícales toda la magnitud Que esto no es solo un torneo Que a partir de aquí Si tú lo haces bien Dependerá de ti El que puedas Literalmente vivir de esto El resto de tu vida O sea Es una oportunidad Enorme 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 Si lo haces bien Si creas marca personal Si lo haces bien Con el tema contenido Y tal Es que perfectamente Puedes colocarte Muy bien Clip O sea Es un sueño Literalmente Tienen que entender Que es eso Que es un sueño Para millones de personas Es como Que te haya tocado La lotería Pero dependiendo de ti Que todavía es mejor Porque Porque ahí Ya no hay un grado De suerte O sea Lo has hecho tú Gracias Álvaro Me lo han robao Me lo han robao Otra opción Es que cuando cumplas 18 Ya Pero es que a lo mejor No cumple 18 Antes de Del mundial ¿Sabes? Y lo que Y lo que debería hacer ahora Debería ser Venir a Europa O irse a NA Y Trajartear Customs 24 7 allí ¿Sabes? Si Eso es la cosa Básicamente Y no parar de ver Contenido de otros Pero queda todavía Un mes por delante Y la gente Que lleve Los deberes hechos Va a llevar una gran diferencia Respecto a los demás Si Sobre todo Hacer un mapa Hacer un mapa De donde va a caer Todo el mundo Claro Eso es lo más importante Un mapa de calor Ahí De Eso es lo que voy a hacer yo De un mapa De donde cae la gente Y ver que Que spots Pueden estar libres Y Y luego Sobre todo En lo que me va a fijar Va a ser en En Los días de práctica En los días de práctica La gente no va a caer en un spot Que no es el suyo Vamos Eso ya Tenlo claro O sea Yo En el día Claro En el día de práctica Yo le voy a decir a Prisio Prisio Cae Frosty Y En la última partida Le voy a decir Escotea gente Vete Vete a O sea Quédate en el bus En cualquier lado Y escotea gente Y mira donde Y mira donde está la gente Y Y ve donde cae la gente Pinguealos Trata de Ver un poco Como está el mapa Y en el momento En el que Si nos caen 5 Frosty Que tengamos un sitio Donde nosotros jugamos Sí Claro Sí, sí, sí Porque obviamente No vamos a cambiar de spot Sería De retrasado mental Pero Tener variantes En una lag Claro Eso es Es súper O sea Es súper 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 Importante Fíjate Si tienes Loot Lake free Tienes Kid Loot Lake O sea Si tienes Fatal free Si tienes Fatal free Y a ti te están Contesteando Frosty Pues tienes Kid Fatal ¿Sabes? O sea Es que La adaptación va a ser Lo más importante Tú no puedes Tú no puedes estar A no ser Que seas Stomp Tú no puedes Estar cayendo En el mismo sitio Si te caen Tres personas Total No tiene sentido Porque te estás jugando Tres 50-50 Escucha Lo que vimos en Katowice Que es una realidad La gente que no le contestaba Los spots Eran los que estaban más arriba O había una probabilidad enorme Y es lógico Entonces Si consigues ver Lo que no está siendo contestado Y aprovecharlo Para tu beneficio Pues 100% Sí, sí O sea Razernar y Anthrax Oye Está todo el rato Con el cono De Stomp Sí Y con el pick De Tiffio este Sí, sí El de la rampita Esa es buena también Porque El pixel es pequeño Dios Están pegando Una spameada importante Por cierto Yo te puedo Compartir sonido Aquí ahora Tranqui Tranqui Bueno Como quieras Pero lo veo Shield Ventana Creo que sigue El mismo título O lo has cambiado Ah, no Te cogí el título Lo ves ahora, ¿no? Con sonido No, no Pero no te preocupes De verdad O sea Está bien En realidad ¿En serio te ha clasificado? Sí, sí El primero Luego vemos a click Tony Si tenemos tiempo Que mapa de training Me recomendáis El mío Exclamación Discord Ops Y ahí Tienes mapas Y cosas guays No, no Y exclamación Entreno Y sale mi mapa Es exclamación Entreno También Tengo que Tengo que Hacer otro Tío Quiero hacer otro He visto al enigma Que ha hecho uno Bastante guapo El enigma Está haciendo mapas Muy serios Juega boloncho Este pavo Es que Es súper importante Tío La gente Ha dejado de creer Que los bolonchos Son importantes Y es una mentira Es que no lo es O sea Un vehículo Que no te hace daño Cuando estás dentro Que no tienes que gastar Materiales Ni recursos De movilidad No tienes que gastar Curas Te hace retake De high ground Insta Te sube para rotar Mira Ayer con Zoja Yo le comenté Tío ¿Cómo ves esta bola? Y él me dijo No lo veo No me siento No me siento Para nada seguro Con la ruta Que tenemos de gole Le dije Vale Lo entiendo No me gusta Pero al final La decisión Es la del jugador Y obviamente Se tiene que Que quedar Tranquilo Con lo que va a jugar Y le dije Jugó dos partidas Fue retail Le fue mal Y le dije En la tercera No sé si No No sé si en la tercera O la cuarta O la quinta No sé en qué momento Le dije Zohan Boloncho Hizo un late bueno De que se hizo Tipo 8 o 9 puntos Y a partir de ahí Empezó a subir ¿Sabes? Y es eso Es lo que le dije Tío Lo verdaderamente importante De este meta Es llegar a los lates Total Y aunque el Boloncho Un nook Un nook Y ya está A veces Si es que Si es que hay que ir a nieve Es que no hay otra La nieve es la Es la mayor opción Que tienes de ganar La nieve No de clasificarte Pero si de ganar partidas ¿Viste que van a sacar Otro Battle Royale? ¿Aquí la rompieron en el E3? No Todavía siguen sacando Battle Royale Yo pensaba que Lo de sacar nuevos Ya lo iban a parar Madre mía tío Con la trampa Ha tenido suerte De todas formas Mucha suerte Es que eso tiene que jugar En tu favor también O sea En la nieve no hay balas Lol Que regalo Juega muy bien Está muy atento A las kills estas Lleva 6 ya En este late ¿Qué ha dicho? I'm legit chilling Come on I'm legit chilling Y una cosa Que he sido notado Tío Si podéis jugar Los lates nuevos Estos con Tormenta Son muy locos Tío Ayudan Una auténtica Barbaridad No falla un disparo No falla un disparo Lol 117 Tío What the fuck Tienes code Eh Si Lo pone ahí TQ guía un Lucas TQ Lucas Let's go Lo pone debajo de mi nombre No puede ser No Y le sale Y le va a hacer el doble Tita aún Este pavo es muy bueno Este chaval Me cago en su puta madre Es muy bueno Todo el rato con la iniciativa Como me gusta eso Tío Los players con iniciativa Este chaval Es muy bueno Tío Si 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 Se va a jugar muy bien Eh Si 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 Mira 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 No falla una bala También te digo Ya Tiene el L2 ahí Incorporated Como le ve Va sin daltonismo By the way Oh No 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 Es buenísima What Hola Y le ha esquivado el otro Eh Si 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 Que el otro también no se como cojones Hola Lo ha matado Le ha dado la trampa No puede ser No puede ser Legit flying Legit leche Holy shit Que hace este pavo Legit leche What Es que Es que No se What the fuck Legit leche Vuelve a poner Si si Desde la trampa A ver Osea Eh Pon Pon desde el retake Es que el retake Ya es de De fucking 900 EQ Eh Osea El retake Ya es como Además es Full chulo A ver No A ver Tampoco te calientes Era muy fácil Ese retake Cabrón No se Tenías un pavo Y había dos pisos Osea No pero si Osea Solo había uno Mira Si ha visto Ha visto al pavo Y ha dicho Pues le hago el retake Bueno Yo ahí no tengo esa sangre fría Tío Te he dado ese escopetazo Eh cabrón Tú no Pero los pros Si Pero por eso No es jugador profesional Cabrón No no Pero digo que El otro No se han pano de nada Si no es Normal Pero porque no Pero porque son malísimos Lleva dos partidas Eso no se lo puedes hacer al mitro Por ejemplo No Eso en la webcam No lo puedes hacer No puedes hacer un retake Que por cierto El mitro no se ha clasificado Para solos No Y el mongral Por los pelos Si Ahí ahí Menos mal También te digo Ha dejado de trolear Eso ya está bien Y aquí tiene la awareness De que tiene que salir Por ahí ¿Sabes? Si Si O sea El pavo le espera Y dice Vale Se ha tirado El pavo se baja ahora Y dice Buah Tiene que salir por aquí Por mis cojones Mira la zona Mira por donde se mueve Y le pone el cono encima Para que no pueda poner la rampa What the fuck ¿Tú sabes? Sí, sí, sí ¿Tú sabes? Lo mecanizado que tiene que tener Esa puta mierda Para hacerla ahí O sea En una milésima de segundo ¿Eh? ¿Tú sabes cuántas veces ha tenido? O sea ¿Tú sabes cuántas veces Este pavo ha tenido que hacer eso? Para Tenerlo tan mecanizado Claro O sea Para decir Hago esto Predicta la trayectoria Te pongo la trampa El cono en el suelo Para que no puedas construir Y te presiono desde arriba O sea 10 de 10 Este pavo ha jugado mil customs No Lo que ha jugado este pavo Son mil lates Mil lates Sí, sí Son los nuevos PvP players Los que valen ahora Son los late players Y aquí se come la trampa El pavo Y se muere por tormenta Tío Estúpido Loco Y baja con dos cojones También te digo Le mata de uno No, no El pavo Y el pavo En la segunda palilla Dice New York Vámonos New York Holy shit Si, si, no falla una zavala Literal Es menta Vista, bici, el sábado Sin armada Que sí, que sí 14 Alejandro Sí, sí, Hernán Han puesto eso Han puesto eso Es que eso Lo hemos hablado poco Lucas, eh Si quieres lo hablamos más Pero es que es una locura A ver, no hay mucho que hablar Pero es locurita, eh Son muchos más puntos Por partida ahora Bueno, más rápido No sé Sí O sea, si lo haces bien Son bastantes puntos Si lo haces bien, eh Rascas bastante No sé, está claro Si es que Y de golpe en el late Que estás full jodido Y te aparecen 50 de vida extra Pum Mira lo que te ha puesto el clip Lucas Ayer Fue mi día, amigo Hice 71 puntos En 5 partidas Soy le mao Le mao 71 puntos En 5 partidas Pero que media es esa, tío Si no soy Madre mía O sea, en 15, ¿no? Por ahí Si Me iba 100 14 puntos Por partida Que locura, chaval Se va a Svenos Tío, es súper interesante esto, tío ¿Por qué? A verla No Se va siempre a Svenos, tío Me parece súper interesante Lo que hace, tío La ruta Sí Gracias, Choker Me parece súper interesante Porque Esto, esto, esto No lo vaya a liar Es que el otro día En En lo de En lo de Team Queso Ojo Gracias, Alexer Muchas gracias, tío En lo de Team Queso La lié el otro día Que lo flipas Liqueé 50 cosas, tío ¿En serio? ¿Se vio? Yo no me fijé No sé No sé si se vio algo o no Pero Liqueé Discords Y mierdas, tío Yo qué sé Iba de lado Ese día ¿Dónde estoy? Aquí, frosky Por cierto, tío Se me ha ido la puta luz del día ¿Me entiendes? Se me ha ido la luz del sol No sé Él lo que hace Escoge bola Y se va por atrás Sí Y se viene a Esvenos O sea Por el lateral Es que es muy loco eso, eh Se pilla todo Todo el lateral Pero no pasa por Happy, ¿no? Hace así Hace así No lo sé exactamente Vamos a verlo Pilla todo el lateral Creo, entero, entero Sí, no, sí De lateral va, de lateral va No, sí se cruza Happy Pero por la izquierda Por la zona de las bolas Ah, sí, sí Sigue la cruz Sí, va por la zona de las bolas De las casas Él asume que ya se ha ido todo el mundo Y luego ya se va Mira, sí, ya ¿No? Si hay algo No, ni siquiera Va Esvenos del Tiri ¿Sabes qué? Es que sí ya va a estar looted Es que es muy inteligente esa ruta Porque Hay muchas veces que Esvenos no está looteado, eh Ya Aquí sabe que está looteado Y bueno, pues se lootea lo que queda Por lo menos se pilla una escopeta, ¿sabes? Es que es súper importante esta mierda Venga, Clip, descansa Venga, Clip, hermano Enhorabuena Let's go ¿Cuánta gente crees que habrá en Ley de Nueva York? En la primera partida 70-80 personas En la primera partida 70-80 Mínimo Minimísimo Eh... A ver, va a morir gente en Ley Porque Obviamente Pues si vas a Tilted Alguno va a morir Si vas a Retail Alguno va a morir Si vas a Parque Alguno va a morir O sea Si vas a Loot Lake Va a morir mucha gente Eh... Va a morir gente, ¿vale? Pero Yo asumo que como mucho en Early 20-30 personas Como muchísimo Piensa que en solos es más complicado que mueran que en 2 En 2 sí que me espero más de 80-85 Una cosa así Ponlo en pantalla completa, Lucas Ah, perdón No, no Tranqui Esto empieza un monstruo No entiendo cómo lo hace Pues... Pues tío Yo he llegado a la conclusión de que es mejor que el resto En este tipo de... De... Formatos De formatos Gracias Nothing Eh... En este tipo de formatos es mejor que el resto Y se acabó Y la confianza en sí mismo también, ¿eh? Porque es lo que yo he visto que Cada vez que hacemos bot reviews Y te fijas, tío Esos momentos de confianza ¿Sabes? No, y de... Y de... De llegar a un late y hacerlo bien No hay más Sí Sí, sí, sí No, no Está claro Que al final ya hay ¿Qué dice Nothing? Es que no le leo No me apare... No sé si ha hablado O no me aparece en el chat A mí no me sale nada Sube un poco a suja Vale ¿Cómo va Irmao? ¿Quién es Irmao? Ah Irmao Ir... Ir... Hermano Hermano, ¿no? Me imagino Va bien, va bien, va bien No hay Va bien, va bien Nothing Estamos bien, estamos bien ¿Quién es Irmao? No sé qué es Irmao Y bolita, ¿eh? Y bolita todo el rato Tranquilito Con sus replays Sus rotaciones tranquilos Buscando el late No presiona midgame nunca No presiona early Pum, tranquilo Rotaciones a replays Y ya está Rotaciones a replays En zona alta Nada, loco Claro, se aprovecha de bola Pum Bien Rotación, replays Zona alta Le cierra zona Bueno Igual tiene la bola para rotar Es que... Es que no hay otra, tío Es que no hay otra, tío Es que no hay otra No hay otra Aquí Rezar que no te dispare nadie En el volcán Se coloca Tranquilo ¿Qué es lo mejor ahora Para... Que no hay LFE Para practicar D1 Porque la vamos a abrir ¿Qué te parece que Mongral De no stream Con la cabeza bien puesta Dejando de lado el dinero? Eh... Pues que... Ha llegado un momento O rey Que creo Que el dinero le da igual Claro Creo que se puede... Creo que se puede permitir No streamear En mucho tiempo Porque el dinero le da igual De hecho el otro día Estaba hablando yo con él Que se metió Cuando estábamos haciendo el torneo y tal Se metió un rato a charlar Y... Y básicamente le da igual O sea, se la suda todo Dice que paga Eh... 3.000 pavos al mes Por... Porque le den... Homeschooling En plan Porque un profesor Venga Venga a su casa A... A darle clases O sea, que imagínate La cantidad de dinero Que puede tirar a la basura ¿Sabes? Creo que además Eh... Yo creo que la situación Ha sido una situación Muy concreta El chaval streameará Porque además Se lo pasa bien Y es un tío Que parece que no le importa Streamear durante muchas horas El problema es que Él tenía una presión Muy fuerte encima O sea, ha sido Y yo creo que Esto había considerado Por mucha gente El mejor jugador del mundo Con esa edad Con todo, ¿sabes? Entonces él quería clasificar Para el mundial Entonces... O sea, ha hecho Pues bueno Lo de concentrarse Evitar todos los factores externos Y intentar clasificar Pero yo no he streameado Ningún finde, ¿eh? No, no Pero por eso digo Pero que yo creo que Ha sido una decisión Previa al mundial De decir Oye, yo sé La presión que tengo De hecho, ayer en el tweet Que puso Era un poco eso ¿Sabes? Como Release the pressure Porque era como Madre mía Todo el mundo está Como clasifícate Y tal Y yo creo que Que fue un poco eso Ha streameado Chogger Los de duos En los que ya estaba Clasificado Sí Exacto Por eso es un poco La lógica Todo el rato El cono de De mitra Oh, Dios mío Tío Pues eso es memoria muscular Ahí ya sí que no hay excusa De L2 Va, regalo Mamá Rift Tío, creo en la siguiente ¿Tú crees que hay muchos Proplayers Por lo que Por lo que ha dicho An1F Pero Se ha debatido también ¿Crees que hay muchos Proplayers Que deberían haber entrado Que no han entrado Y que se ha colado Mucho Pepito A los palotes L2 Sí, pero porque Pepito a los palotes L2 No tiene presión No O sea Pepito a los palotes L2 No tiene ningún tipo De presión Para clasificarse al mundial Borwen Tiene mucha presión Para clasificarse al mundial Martos tiene mucha presión Para clasificarse al mundial Provoke tiene mucha presión Para clasificarse al mundial Ahí está el problema ¿Sabes? O sea que Hay mucha gente Que tiene mucha más presión Que Aimsons O que Fledermoy Para clasificarse al mundial O LOLBoom O gente así Ya Sí Entonces Bueno, LOLBoom Yo creo que es un caso aparte Porque sí que lo ha hecho muy bien Durante los qualis Entonces No sé si es representante Los boom Pero Pero Fledermoy Por ejemplo Que Tronco Se ha clasificado por la polas Nice Escopeta Escopeta La pista La pista Pero va igual Como si tuviera combate O como si tiene táctica gris ¿Eh? Le da igual Sí, sí, sí Hombre Es que tienes que jugar así Es que no hay otra Sí Pero no hay muchos players Que lo hagan Oye Prisio también No amigo Borwin Borwin tiene presión Pero el nivel no ha estado a la altura Eh Bueno No sé Realmente Yo no creo que el nivel de Borwin Haya sido un problema Creo que ha sido más Primero Quiera o no El reconocerlo Eh No se lo ha preparado bien Creo que Confiaba mucho en que Se fuera a clasificar Y Y no ha sido así Uh Esa rampa muy nasty Eh Eh Y luego El problema de Borwin Aparte de que Creo que no ha No ha tryhardeado Todo lo que tendría que haber Tryhardeado Y con tryhardeado Me refiero De De Saberse peapa Su spot De Jugar bien los sábados De No frustrarse De Controlar las emociones De El dice que Que bueno Que no se ha puesto nervioso Pero yo le veía temblando Eh Las excusas también Se muere No No se muere Creo que Creo que No ha trabajado lo suficiente En sí mismo Y no por su culpa Creo que Yo lo llevo diciendo Desde hace Mucho tiempo Borwin necesita un coach Eso es así Y bueno Eso es tasty Sufa Pero bueno Ah Y nasty Que es sucio Nasty es como Sí Muy OP No Pero no es muy OP O sea ¿Cuál es la otra? Voy a buscarla Será como sucio O algo así ¿No? Sí Pero Al final Oh Se acabó No Pero Este pavo Va a flyer ¿O qué? Lim Se acabó En tres partidas Se ha clasificado Nueva York Pues pedacón Se la hace Oh Es ciento Pero tío Pero si da todo cabezas En tres partidas Se ha clasificado Nueva York Da todo cabezas ¡Otra vez! ¡Regalo! Mira, ya está Mira, mira, mira ¿Qué haces el enfermo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien, baby! ¡Hemos conseguido! ¡Vamos! ¡Hace más tres puntos en un conjunto! Escúchame ¿Eres consciente que si gana Se pone con 51 puntos ¿No? A 7 En tres partidas En tres partidas Se hubiera puesto A 7 putos puntos De clasificarse a Nueva York ¡Ega, esto es un segundo video! ¡Fu fan! ¡What the fuck, dude, tío! Aquí ya tiene que cerrar el chat, tío El padre Escúchame El padre le trae agua Le da lo que quiera Ahora mismo el padre, ¿eh? El padre ¿Qué necesitas? Un masaje en los pies, cariño ¡Oh, my God, dude! ¡Es tan f***ing insane! ¡Tres games con 48 puntos! ¿Vosotros sabéis ¿Qué bueno eso es? 10 puntos Ahora vengo Un segundo Voy a por un café Vale, vale, vale ¿Estás malo? Escúchame ¡Sí! ¡Sí! ¡Vas flying el papo! ¡Vas flying! ¡Nah, pero! Lo que yo no entiendo de muy real ¿Por qué se queja de stream Sniper si nunca pone Delay de dos minutos? Ya, pero es que es un animal Gracias, mods Si ustedes están preguntando En mis redes sociales Mods pueden enviar los links y demás Céntrate en vez del social media Loco Jajate el social media Ni mal Se acabó Le toca escopeta de combate Otra puta vez En un cofre Ha jugado Ha jugado ¿Cuántas partidas? ¿Cuatro con esta? Cuatro con esta Y en tres Le ha tocado escopeta de combate No puede ser No puede ser Es el apricio creo Es el apricio creo No, no yo Es el apricio ¿Qué le toca? Sorbete, sorbete Uh, sorbete Sorbete El gordo Se ha calentado Yo hubiera pillado El sorbete De aquí a Lima Porque no sabes Si te van a tocar curas Bueno, si tienes La GL De este puto pavo Pues claro que te salen curas Si te van a tocar curas No sé Si Prisio no clasifico Calla, calla Tenéis toda la razón Del mundo Potato, potato No Prisio Lucas, suena a clics Pero no son las finales Si, si son las finales Si, si Y si no Zohan No, no Zohan va Zohan va a main Va a main O A veces va allí Pero el otro día Fue a la torre de la derecha Main que es Para ti Abajo O sea Lo gordo Y naranjito va main también Claro Alguno será Claro Porque como vamos todos a Frosty Este tío no juega W No juega bola Es verdad eh Juega late Puro Claro pero es que O sea Hay dos formas de jugarlo O como Stomp Y full W O full bola Naranjito Fileo bastante No creo que fileara Creo que No le salieron Escopetas de combate O sea Fijaos lo que le pasó al Mega Que no sé si lo habéis visto Eh Tengo que tener mi móvil cerca Por si acaso Just checking Just checking Mira Este es el match history de Mega Primera partida Win 9 kills Nada Última partida Win 20 kills What Adivina En que partidas Tenía escopeta de combate En la última En la primera Y en la última Pero escúchame Pero como te haces Una victoria Con 20 eliminaciones Que cojones Tío Pero que Que casi te matas A un cuarto del server Tu solo Pero que animalada Es esa Tu Que sin sentido Son 20 eliminaciones Con victoria Tu Esté colgado De la cabeza Hacerte eso NN Bueno Es lo que hay En el resto Sin escopeta de combate Pues Es que ahora mismo La escopeta de combate Es tan importante Tío Que Si También Si pero Sin quitarle mérito A Kinete Y no le quito mérito Que es una barbaridad Lo que hace Klipp Pero que En EAU Tiene mucho mérito Hacerte 20 bombs O sea Mucho Muy loco Pues hay que hablarlo Íñigo Porque bueno Pero le pasó Mucha gente O sea Fíjate A muchos profesionales Ayer Perdieron muchas partidas En early Muchas A nosotros Patata empezó De puta madre Y luego Palmonerly El Dora En una partida Se hizo 20 puntos Tío 10 games Con victoria Y luego 5 early Muertos 6 Con 0 puntos Patata igual Patata empezó De puta madre Primera Segunda partida Y luego Es atasco Pero Es que normal El nivel sube Cuando más puntos tengas Yo no prohíbo nada Íñigo Yo doy consejos Si Mark Ha clasificado Prisio Ya Es que es súper importante Detener la escopeta Y tienes que tener suerte Este pavo ha abierto Tres cofres Y le han salido Tres escopetas No hay mucho más Siempre se planta Altura Vola Si la verdad Que has conseguido La meta Muy fácil De la pasta ¿Ves a Prisio Lo suficientemente Bien para el mundial? Si le veo bien Creo que Nos falta Trabajar un par De cosas Ayer lo hablé Con él De cara a lo que es Gamergy Y Y la recta final Del mundial Y si trabajamos eso Yo le veo bien O sea Creo que él se ha hecho Una imagen mental Que no es la correcta Él ahora mismo Creía Que No tenía Que no tenía nivel Cuando tú crees Que no tienes nivel Pues No lo tienes ¿Sabes? No hay más Si tú Te haces Ese mapa mental De que no tienes nivel De que no sé qué De que no es tu meta De tal De no sé qué Pues al final No, claro No funciona Un nice try Pero bueno Y no lo tiene Mis huevos Que no lo tiene Chaval O sea Se puede jugar La World Cup Duos Y ir a Gamercy Porque Lo que es El torneo Que van a jugar Los jugadores Es el domingo Sábado y domingo Es Sábado solos Y domingo dos Sí, exacto A ver Que tenéis que entender Que El metagame Cambia cada semana Tío El puto metagame Cambia cada semana Y Y Y el problema Es que Si no te O sea Cuando él volvió Porque hubo una semana De solos Que Cuando quitaron la pan Cuando él volvió Y jugó esa semana Con la Tommy Se rayó que lo flipas Y a partir de ahí Se empezó a rayar Con lo de la Tommy Y claro Cuando te empiezas a rayar Pues haces una bola de nieve Que no Que es mental O sea Que el Que nivel va sobrado Valiente Te cuida Me llevamos todos Este Pau Juega Juega Boloncho Y Boloncho Juega Y nada más No, no Y aguantando Sin fallo Sin presión A jugar a A jugar a ley Ficharías a Diego GB Para Team Queso Por supuesto Ficharía a Diego A Borwen Si tuviéramos Dinero infinito Ficharíamos a todos Los jugadores Que hay en el mundo A Stumpy A Mongral Yo ficharía A todo el mundo Yo quiero a los mejores De mi equipo A Jorge A todos A todos Yo ficharía A todo el mundo Excepto a Marky Y asocio Que son malísimos Al resto Le ficharía Sin ningún tipo De problema Ya habéis sucumbido A la New Religion Si Naranjito Ha sucumbido Muy rápido A la New Religion Mucho Muy rápido Muy nasty Muy nasty Ha caído Demasiado rápido Muy nasty ¿Qué se le va a hacer? Míra ese loot Lleva una kill Top 25 Todas las putas partidas Suja Por la bola Es que no hay más Está claro Si la juegas bien Ya sabemos lo que es Además va con el Con el francotirador pesado O sea que si quiere presionar Puede presionar En verdad Hay que llegar a todos Los putos late Si se acabó Legit chilling Legit chilling Mañana tienes Video de Mark Diciendo que le tiras Mierda Pero Lo que la gente No entiende Es que Yo estoy de coña ¿Sabes? Ojo Hostia se le ha ido la mira Que es la new religion Es la religión de Diego Tío De My Pugs Get out Get out Si hace top 15 Está dentro En Nueva York Es imposible Que haciendo 54 puntos Estés fuera O sea Con todas las partidas Que tiene En 4 partidas Está en Nueva York Este Pau Es increíble Si o sea Tiene que hacerlo No sé No puntuar nada En lo que queda Es imposible Que bueno es Que bueno es No Se está rayando Nadie va Preguntando Sin más Si el pavo Que juegue Le 8 Que más da Si le quedan Si le quedan 6 puntos Necesitas 6 puntos Que haga top 25 Con dos top 25 Está dentro Con bola Que más da What the fuck Literal No mira el top No 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 mira el top Antes lo ha mirado Metaformas Joder macho Con los chavalitos De verdad Es que a mi Me sigue flipando Que sea tan joven Va a la casa Si pillo todo el lateral De loot Toda la ruta Está en el lateral Me parece La puta hostia No fucking yo Y la tiene entera Además Es una vergüenza Que no lo sepan Porque en realidad Tú te vienes aquí Te vienes aquí Y te pone Points to go to New York Week 1 58 Week 3 59 Week 5 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 7 8 9 9 9 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 O sea, con un Con un más menos Lo puedes calcular, para hacerte la idea Fue 21, 62, 61, 61 Pues eso, que en realidad O sea, con que te hagas 60 En 5 partidas Estás en Nueva York, tío O sea, si ahora el plago tiene, ¿cuántas tiene? 5 ya 4, 5, 50 partidas O sea, 50 puntos, estás en Nueva York O sea, es muy difícil Que lo haga mal O sea, tienes que pegar una choqueada infinita Ahora mismo Y no vas a choquear porque estás jugando como Jesucristo Claro, no, vas con el momentum Vas además motivado, o sea, que Mira, freaky Ah, no, no se baja, eh, el stompy se ha bajado ahí Le dan por culete, se va todo el rato a ciudades Tío, y tiene la suerte de que no están looted, eh Va todo el rato a hacer replays, tú Y si pilla luz, pues obvio Juega como el Savage Exactamente igual que el Savage Juega Igual Con cabeza Bola, lo que hacía el Savage Bola, replays en ciudad Bola, replays en ciudad Bola, replays en ciudad Ya está Con o sin Boloncho Este pago va con Boloncho, siempre Yo este fin de semana Eh, os voy a ser completamente honesto Yo este fin de semana iba a Boloncho La gente dirá, no, es que en dúos Eh, te van a petar el Boloncho más rápido No sé qué Tronco, en solos igual Es que te disparan dos personas Bueno, pues en solos también Es que, da igual Es que el Boloncho está muy OP Está muy OP Te garantiza llegar al top Con que el Boloncho te garantice Una rotación Es mejor que jugar sin Boloncho O sea ¿Por qué vas a jugar? O sea Con el mismo loot Una escopeta de combate Porque necesitas escopeta de combate ¿Vale? Una escopeta de combate Una R Y minis Solo eso Con 500, 500, 500 Es mejor jugar eso Con Boloncho Que jugar eso Sin Boloncho Eso es así, tío Porque el Boloncho te garantiza Una puta rotación Tal cual Entonces Que un Una puta Un puto objeto Un puto vehículo Te garantice una rotación Es una locura, tío Está muy OP O sea El vehículo está demasiado roto Y no tienes que decidir Tradearlo por nada O sea Es que es La movida es que buscar Boloncho Siempre va a ser mejor cogerlo Te obliga a sacrificar loot A veces A veces Nah Pero no te rayes No, no O sea El tradeo es worth it 100% No gastas materiales No gastas ítems de movilidad Te haces rotaciones instant Puedes pillar el high ground Cuando quieras Te puedes arriesgar En muchos momentos O sea Mira Es lo que dice Lo que dice Eloy Ahora que no tiene Boloncho Le he quitado 70 de vida Y ha tenido que gastar Todas las curas Es que no hay más, tío O sea O juegas con Boloncho O no clasificas Bueno, a ver No clasificas Es mucho más complicado Clasificar Muchísimo más complicado Que se puede clasificarse En Boloncho Hombre, por supuesto Eso es Eso es completamente indudable Eh, sí Amigo Oh, se acabó Sal por arriba Sal por arriba Sal por arriba Tiene que salir ya No tiene rampa En su Oh, my God I'm insane What? I'm fucking flat inside me ¿Cómo ha hecho eso? ¿Pero qué ha sido eso? Con la What? Con la táctica A ver A ver A ver ¿Qué cojonazos? ¿Qué dices? 134 Pero a ver La reacción Tú Pero si había No ha sido rápido Además Ha abierto el triángulo Y ocho años más tarde Y le ha pegado What? Paso, tío Este pavo Es buenísimo Oh, my God I'm insane What the fuck Dude Las vendas, jefe Las vendas Animalico Tírate el mini Las vendas Oh 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 My God It's so fucking good Madre mía, tío Es que Todos headshots, eh Este tío Qué animal, eh De todas formas Te voy a ser Completamente honesto Tiene que hacer Full W Porque Esta partida Es una puta mierda Y no la vas a ganar Entonces Le tiene que rushear El cono O sea El cubo a alguien O sea Jugar Jugar esto a late Es de Es de bot Es de bot Literal, eh O sea Es que No, no O sea Vale What? ¿Cómo? ¿Dónde? Pues eso Pero qué regalo, loco Y otro Pero no se ha empanado No, 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 no Es el mismo Es el mismo Le he dado para dos ¿Ves? Ahora ya puede ganar la partida Tiene que O sea Cuando estás en esa situación Tienes que rushear algún pago Pero no tiene heavy Da igual Le haces replays O sea Le buscas el uno Para uno Es que No, o sea No puedes jugar esta partida No puedes jugar esta partida A A Voy a ganar el late Esta partida es imposible ganarla ¿Vale? Entonces O por lo menos Esa tiene que ser Esa tiene que ser tu mindset Esta partida no la puedo ganar Que sí Que me diréis No, es que tiene que pensar Que puede ganar todas las partidas A ver Calma Si tiene buen loot Sí Por lo menos antes Ahora sí que es posible ganarla Porque tiene las sombras Y el mini No, no jefe Shadow, shadow El mindset Cuando vas de puto culo Es Le voy a rushar a alguien Y me lo voy a hacer Y ahí voy a ganar la partida Bueno, y si le sale ese regalo ¿O qué? Fue muy rico A pie al montaña Lucas Leve mi mensaje a alguien De antes Calma Grato Nueva York Nueva York He leído algo He leído algo de Heretis Yoveti Pues no sé Pregúntale a Grefg Si hace top 15 Ya está Si hace top 15 Tío, el pavo Tío, el pavo ¿Pero qué cojones? Se le mete un pavo en el cubo Pues nada ¿Y headshot? No, no, el 77 La metió Lo que sí que el pavo Tiene una calma Para apuntar a la cabeza Con la escopeta de combate Que no es normal Por eso, tío Es que se le da todo arriba Se acabó 60 puntos Ya está Es que si te lo da todo También, tú 61 puntos Es que no entiendo Mira Pero también ¿Tú has visto la cantidad De peña empanada Que se le cruza? No entiendo Son malísimos Todos Ha tenido suerte Con los lobbies También O sea El 90 Me atrevería a decir El 95% De gente que ha matado Son bots Todos Es que no entiendo Tío La montón de peña Eso sí Es que hay que pillar Las kills también Porque Tú también estás En lobby con bots O sea Es que no hay No hay excusa No, no Está claro Ráscalas O sea Si no No le estoy quitando mérito Es locura Lo que hace Pavo Este es buenísimo Mira A tomar por culo Nueva York ¿Y se pone a llorar el niño o no? Hostia Pavo Es muy bueno Tío Hola Entra, entra ¿Qué dices, tío? Yo no entiendo ¿Qué dices? El pavo motivadísimo De la vida Hombre, no ¿Qué hace? No Sácalas Por un segundo Se la hacía Por un segundo Por una milésima No le daba el escopetazo En la cabeza Dios Por una milésima Tú Se la llega a hacer Y me levanto Ahora mismo Aunque sean re-broadcast ¿Entiendes Que en cinco partidas Se ha clasificado Nueva York? Madre mía, tío En cinco partidas Se ha clasificado Nueva York Cinco partidas Sesenta y cuatro puntos ¿Y el padre qué? A ver, a ver ¿Qué le dice? A ver El niño El pavo flipandísimo Y se pone a llorar, eh Sí, sí, sí Se rompe, se rompe Se rompe, se rompe Se rompe Se ha roto Se ha roto Se ha roto Se ha roto Sí, sí, sí Puto niño Hombre, claro que estás llorando, cabrón Si yo lloré yo cuando se clasificó a prisión No te vas a llorar tú No te jode 50.000 in the bank ¿De dónde es? ¿El pavo? ¿Dinamarca? No lo sé Pero tiene pinta así del norte ¿Cómo van los... ¿Cómo van los impuestos ahí en Noruega? ¿Cuánto le quitan? Noruego, Noruego Marruecos, sí, mis huevos Noruega Noruega, Noruega Muy bien, muy bien Eh... Taxes Taxation in Norway Taxing administration Tax level 41% What? Oh, no Espera, espera, espera Ordinary income 22% No sé, pero será alto Ahí pagan bastante Que viven muy bien F, F, F Lo que ahí no lo ven como una cosa negativa Porque luego Les repercute a ellos ¿Sabes? Pero... Bueno, yo no sé Yo me llevo 50.000 pavos Y me quitan el 50% Me voy a Andorrita, eh Me voy a Andorrita, eh Me voy tú a Andorra En Noruega es 53% Mis cojones 53% Una polla ¿Qué? 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 El pavo va... Va volando, eh Pero mira, ya Al menos Ya rasca un punto, ¿sabes? O sea, ya no es Cero puntos de early No me importa, Stumpy No me importa Stumpy El Stumpy es otro que... Que... Es un animal Si, si, si Es el pro de pros Oh my... Yeah, yeah Shoko 15.000 ¿Qué dice ahora? It's fine Yo, let's put the chat in... 15.000 15.000 15.000 personas Estaban viendo ahora mismo What the fuck What the fuck Y al pavo en un día Le donan 250... 250 pavos Y... Se pilla el teclado que quiere Y la clasificación a la World Que... Si Hombre, claro que está choqueando a animal Qué matada, tío Si ya... Pero la choquea toda lo que queda Todo, todo No, pero si queda primero Le faltan varios puntos ¿Cuántos tiene? 65 ahora Y se hace 70 y cuántos 70 y pico Pues no, todavía tiene que sacarse la más 71 Se hace 6 Ok 6 puntos Pues hará Yo que sé No sé Llegará un lady Y se morirá O algo así Llegará una kill Llegará el lady Y ya está Aguanta que es dinero Aguanta que es dinero Aguanta, aguanta Aguanta Sí, sí Aguanta, aguanta Se va a la torre de prisión Ahora, ahora Luego miramos lo del click ¿Qué pasó? No lo he visto Tienes que entender Cómo juega este pavo Las peleas de cubos Tienes que entenderlo O sea Tienes que entenderlo Muy bien Y muy fino Cómo juega este pavo Las peleas de cubos Vale Le rompe Aquí Le dice Es que No sé si el chat entiende No sé si tú entiendes Es que no lo he visto No lo he visto O sea No sé si entendéis Lo bueno que tienes que ser En peleas de cubos Para entender Lo que acaba De hacer este pavo Porque Este pavo Lo que acaba de hacer es Le intenta hacer el replace ¿Vale? Aquí Le fakea el replace Por si sale por arriba ¿Vale? Aquí le rompe otra vez Y aquí lo que hace es Le pica una vez Y dice El pibe me edita El pibe me va a editar Y yo En vez De intentar buscar El headshot De intentar buscar el spray Le cuelo la rampa Le cuela la rampa Edita la rampa En el lado En el que Él tiene El pick de la derecha ¿Vale? Es decir Él tiene El mejor pick Y falla Y lo revienta ¿Tú sabes lo difícil Que es esta puta mierda? O sea ¿Tú sabes lo difícil Que es entender Todas estas mecánicas Y entender Cómo se juega este O sea Este pavo Es muy 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 bueno Oh my Fucking god No Que falla Falla el primero No no Falla el primero Y luego lo revienta Le ves capacitado De ganar el mundial No porque es un chaval Y Se ha puesto a llorar ahora Y va a ir Temblando O sea Va a ir temblando Al mundial No creo que lo gane Creo que el pavo Es muy bueno Y creo que puede hacer Un buen placement Ojo a eso Creo que Ahora mismo Este pavo Es de los mejores de Europa No fucking joke Este pavo Es muy 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 bueno Ahora mismo No sé si para el mundial Será de los mejores de Europa Tranquilo Que solo ha tenido una semana buena Hombre Pues que semana También te lo digo Que semana de jugar Como uno de los mejores de Europa Y nadie dice Que no tenga un buen mundial Como ha tenido una buena semana Puede tener un buen mundial Puedes tener el día Top 3 posibles ganadores De la World Cup Benji De solos Benji Mongral Stompi Para mi De hecho Te diría Benji Mongral Stompi Y luego Te diría Zyde Que también está ahí Y ¿Cómo? El Mega O el Dabs O el Dabs No creo Son niños Y el Beezel Que siempre hace muy bien En solo Sí, sí, sí Beezel Creo que va a quedar Top 10 Pero para mí Ganadores esos Yo creo que Beezel Lo va a hacer muy bien Pero creo que no va a ganar Y duos Ni idea Si es que Es que hay mucha gente Es que En duos Es una locura El nivel Tío Tifu no tiene chances Pues sí, 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 sí Sí Puede tenerla Sí Es que Claro que tiene Posibilidades Tifu Es que Todo el mundo Tiene posibilidades Sí, en verdad Sí Es que todo el mundo Tiene posibilidades De ganar el Mundial Si es que van los mejores Del mundo O sea Es que no hay más Pero para mí Los que se diferencian Del resto Son esos A mí Tifu me parece Buenísimo Creo que va a quedar Top 5 Pero No sabría ponértelo Dentro de un top 5 No sabría si O sea Para mí no es tan favorito Como Como Stompi Por ejemplo No, no, no Entonces Si tuviera que decir Quién gana Pondría antes A Stompi Que a Tifu Pero a Tifu Lo seguiría poniendo En el top 5 ¿Sabes? Yo creo que en este Mundial Habrá muchas sorpresas Tío Todos estos niños Que vienen con fuerza Alguno destacará Si no es el Endreta Será el Leche O será el ¿Sabes? Pero saldrán Saldrá alguno de estos O alguno de los de Brasil Yo creo que Alguno destaca Te lo digo Estoy 100% seguro Que saldrán sorpresas O sea Más allá de que De que algunos Los podamos hacer el predict Yo estoy seguro Que puede salir Alguna sorpresa 100% Todo niños Eso sí Va a ser Full guardería Yo creo que El problema que tienen En Argentina O en Brasil Es que Por la gente que hay Ellos están forzados A jugar Full W Y creo que No son capaces De jugar Los Leys del Mundial Creo que no entienden El Leys del Mundial ¿Sabes lo que te digo? No, no Estoy completamente de acuerdo Es lo que decíamos antes Que La LAN será Un juego Completamente distinto Y Por eso no es tan representativo Lo que hayas hecho en World Cup Y más todavía Si vienes de un server Sin menospreciar ¿Sabes? Creo que todos lo sabemos Que Hostia Que la práctica No es muy realista Que tienes que forzarte A un playtime muy concreto Entonces Es bastante ¿Eh? ¿Qué es eso? Una stinkia Vale Se están pidiendo a clics Como todo el mundo Ahora, ahora Cuando acabe este Pero hizo stream Clics Si Si, si 100% seguro Yo lo vi un rato Pero me fui Espero que no lo haya puesto Solo para subs No creo No Igual Igual si Pero No, no se hace nada Bueno Vamos a Total Le quedan 5 puntos Pon el final A ver solo Como reacciona En la última Se hace los 5 puntos Yo creo Para ver como Yo quiero ver Cuando ya sabe Que está A ver Que ya lo sabes A ver Pero Cuando ya es Full consciente ¿No? Si A ver Que tiene 68 puntos Que no Que vas a entrar En el top 8 Pero Mira la reacción ¿De qué? Es que El exit Top 1 Que mata El B-Hide La última Mata con el Ultra Greta Ok Es aquí Sube el volumen Calma Hermano Es la segunda Kill La gente Se pone Muy nerviosa A ver Pero ¿Cuándo es esto? A ver Cuando lo mata La segunda Mis cojones Es la segunda Hola Riga Aquí lo mata Sin mano Si no tiene reír Ah no Aquí Aquí Lo tira A B-Hide Ah Lo tira A B-Hide Y le matan El B-Hide Si No Vaya uneada Tú Vaya uneada Al B-Hide La verdad Es que se lo mea Y el B-Hide No sé qué hace También te lo digo Y se deja la escopeta Se deja la escopeta El pavo va de lado Ha visto la escopeta Y se la ha dejado A ver Este pavo es buenísimo Jugando peleas de cubos Es buenísimo No hay más Es que se ha parado todo Es que no hay más Es que este pavo es buenísimo Me cago en la puta Es que sabe hacer W ¿Me entiendes? Sabe hacer W Tío Y espera muchísimo Con la escopeta Hasta que tiene Tiro limpio Sí, 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 sí Lo juega perfecto Cinco kills se hace, ¿no? Y la última no se la da, ¿no? ¿Cómo? No Su hermano Se quita la cam Se quita la cam Se quita la cam ¿Por qué? 1.400 tenía ahí, ¿eh? ¿Cuántos tiene ahora? 3.800 Animal 1.400 1.400 tenía el pibe Fácil, facilito Facilito Para que luego digan, tío 1.400 Y seguro que le fueron subiendo Según se fue clasificando O sea que el pavo Yo creo que tú Tenía 1.800 Tenía en las primeras partidas Pues eso Le ha subido 3.000 personas Es que en Twitch Tendría miles también En Twitch casi 30k Es que locura, tío What the fuck Eh... Clicks Ak clicks Ak clicks Pueden suscribir, tío ¿Es T? Sí, creo que sí Let's go El buga Ese es otro, ¿eh? Cuidado con el buguito Ojo 1.800 a 60 FPS Te amo Clicks Right now Tilted La gota con una pipa gris Tilted en el mundial Va a estar petao Vamos, Graal Va este Va mucha gente, tío Loco, que la mata Con una pipa gris Qué maldad Sí, ese es el, tío, cabrón Da igual, tío Siempre que veo muertes Con pipas gris Tiene el hut enorme ¿Eh? ¿Qué asco? El favo ¿Se pone a bailar? Misfits se lleva más del 70% Pues venga Leche, mongrat, clicks Pues sí, que sí En lan no puedes hacer replays, ¿no? En lan no puedes jugar como juega Nyx No Tanto tan exagerado No, no Por eso yo creo que Yo creo que Nyx no lo va a hacer bien en el mundial Bueno, este early ¿Se vio una bola? ¿De dónde? ¿De mi Tilted? Y ahora que Tilted ¿Tiene bolas encima? Es que ¿a quién se le ocurrió la maravillosa idea, tío? Es un... Bueno, es un toque artístico Es un... Es una metáfora de... Os quejáis, pues bolita Faltan bolas, pues bolita Sí, 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 tal cual Esa fue la toma de decisión Y el favo está hablando por el chat, eh Sí, sí, tranquilo Bueno, yo creo que aquí El favo no sé si ha hecho mucho En las semanas de solo, pero A lo mejor se la pelaba Ese momento en el que no tienes presión Dices Unleash the beast, ¿no? Ya, que todo salga, sí, sí Replace en el centro de la zona Mejor sitio, además Se la pelaba Estaba doblemente clasificado Ok, ok Clasificó cinco semanas Muy bien Y diciendo que no ha hecho nada Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Ahí sí, ahí sí Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Pues por boca se ha clasificado cinco veces No, una, cinco No, pues Con táctica, tío Escúchame Este pavo, ¿qué? Va a jugar de un bolo Es lo mismo, tío Bolita, replays Calmadito A ver, a ver Subió El otro le podía haber quitado la pared 50 veces Porque esta pared está a 40 de vida Y con un tácticazo le mete 50 Pero el pavo decide Parar de disparar Y mete la W con el fusil de asalto Let's go La magia Y se peta la bola, ¿eh? El otro le, ok El don, el don Le edita como mi nepe, ¿eh? Te lo digo No va muy fino El juego va de absoluto lateral Le edita muy mal, ¿eh? Estaba muy, muy clunky Sí, como muy raro Pero todo, ¿eh? El picazo también ¿Cuántos asáticos se han clasificado? Pues todos los de Asia No sé cuántos, tío Cuatro No sé cuántos spots tenían Dos, tres, dos No sé No sé cuántos spots había Va a haber Mundial anual Pues no sabría decirte, tío Yo creo que sí Van a hacer un Mundial al año Pero no sé si será con tanta pasta No sé cómo van a revitalizar el juego La verdad Sobre todo porque Tu juego es más visto Cuando hay Mundial Tu juego se ve más En Twitch Cuando haces cosas competitivas Tu juego se ve más Cuando Tfew se pone primero del mundo Creo que Epic no lo tiene muy claro eso Entonces creo que van a seguir haciendo cosas Tochas 100% A mí el que hayan fichado al chaval ese de la Overwatch League A mí no me da ninguna A mí no A mí me da buena vibra, tío A mí no Eso es que hay una intención Al menos, ¿no? Intención de mi nabo Porque el historial del pavo Y lo que hacía en Blizzard Era hablar con las marcas Para vender la Overwatch League ¿Para qué quieres una persona que hace eso? O sea, se entiende que algo van a hacer Al menos Pero ¿Cuál es la intención de fichar? A un comercial Para vender algo Pues que vas a generar algo Para poder venderlo Al menos Que ahora no lo hay Un ecosistema donde poder Pero ¿Tú crees que necesitan vender el Mundial? ¿Cómo, cómo? ¿Tú crees que necesitan vender el Mundial O las competiciones del fin de semana? No Pero, bueno Pero sí que creo que se puede hacer mucho mejor Un formato estable Digamos ¿Tú crees que eso a Epic le importa? Le debería, tío Por lo que tú has dicho Porque su juego se ve más Porque al final es la mejor herramienta de marketing que tienen Porque, no sé Les interesa que lo... Hacerlo lo mejor posible O sea, la lógica detrás de las decisiones Es que no Pero... Pero... Pero a la vez También mi cabeza me dice Que tienen que hacerlo O sea, que es como su obligación A nivel de empresa También les interesa ¿Sabes? Ya solo por la guita Si el pavo con la bola 4 HP Se da, suda Es que... Con que hagas media rotación con la bola Ya es bueno Vosotros lo haces sin materiales Aunque esté a 5 de vida, tío Qué mal da Vas a hacer media rotación con la bola Si te la quieren petar Te la van a petar ahora Con la vida que tiene O sea, que da igual que haces eso Suerte que estaba en la bola Y no se ha comido los disparos Porque si no hubiera estado en la bola Se hubiera comido los disparos Es que es... Es que eso es lo que te hace la bola, tío Las plays estas de fuera de tormenta Me flipan, tío Me flipan El salir de la tormenta Para buscar un mejor ángulo Es... Es que... Es 900 IQ Sí, sí Imprescindible, tío Para hacer predict de todo Para... Sí, está muy bien Lo está jugando muy bien, este late Por el lateral Como hay que hacerlo Que bien Buen calma Buen muro, tío No Uuuh, no lo ha visto Y no ha hecho top 25, tío No lo ha visto No lo ha visto Aquí se muere Erly, ¿no? ¿Cómo? Se ha asustado muchísimo, ¿eh? No, lo que se ha tilteado Ah ¿Cómo? Cálmate, que llevas dos partidas Amigo Ahora lo gana todo, dicen Bueno Let's see, let's see Aquí viene, ¿no? Me aburren mucho los élites Como en tilted, tío ¿Por? No, no me gustan No veo, o sea No sabes lo que está pasando Es como que Todo el mundo está en su sitio Y nadie ve a nadie Porque ahora mismo Este tilted es gigante Y como que nadie hace nada ¿Sabes? En tilted Antes era Kill, 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 kill Ahora tilted es como Me pillo una zona Y me campeo ahí Gracias, Vicente Let's go El volante me lo han robado ¡Díselo! El volante me lo han robado Let's go Thank you ¿Ves a Prisio como campeón? Eh, hombre Depende del día que tenga Pues sí Todo el mundo puede ser campeón Otra vez bola en tilted Wow, tío Eso me sorprende mucho Y no va como demasiada gente, ¿no? Se ve que no También te digo Es que a la que vayan 5 Es que tiene luz suficiente Aún con 5 personas Porque es que es enorme O sea, la cosa es que Ahora en este tilted Fíjate todo el luz que hay, tío Muchísimo Tienes mucho O sea, da igual en la casa en la que caigas Da igual Que siempre O sea En cualquier casa Vas a tener luz Está bien repartido Sí, sí Entonces Aunque te caigan 5 pibes Si no caen en el mismo sitio Y no hace 50-50 Como lo ha pasado dos veces ya Eh... Va sobrado ¿Por qué usa trinatopia? Pues no lo sé, tío Pero es una puta mierda El trinatope O tripanope Trinatope Trinatope Tripanope 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 Tripanoski Sí, sí El tío disparándole a todo el mundo ¿Eh? Por eso Sí, sí Aquí ruisea Se hace daño Se hace daño al mismo Se juega este PvP Como... Pero muy mal, eh Buen cono Joder, bro ¡Brownstone! Más de la ave Hermano Has jugado este PvP Como si yo lo jugara Yo contra Diego Menos mal Menos mal Menos mal Que le queda la bola del otro A ver, a ver Le come la pija, eh Sí, sí Le va a buscar Malísimo el otro El otro es más malo Es que ni se enteran del clima Otro Le pilla el replace Ay Y el otro es holdeando Ay, ya empezamos El otro estaba mirando el mapa, tío Si le estaba con el turbo What the fuck Doble rip Boom Que pilla el sniper Esa es Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, no, no ¿Quién usa un launchpad? No Miren esa güera, eh Muy fina, eh Verás Verás el animal este Animalito Entremedio de todo Ni se tapa No, no Es que le pilla el replay Let's go Parece que así This fucking goal It's guilty Please A todos Hermano 7 daños Madre mía Qué gracia Tiene así Se lo va a pillar Se lo va a pillar Se lo va a pillar Vale, bueno ¿Qué está jugando? ¿Qué está jugando? ¿Están viendo esto? Que quedan 44 personas Y el pavo está buscando a gente Va como Va como una arena Como una arena Venga, pum ¡Y se lo pilla! Tío, 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 tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío Que van tres seguidas, tú Que van tres seguidas Que esto Esto es un sinsentido Yo paso, tío Es que lo único Que está haciéndole Es eso Picasso Fequea uno Picasso Le pilla pared Picasso Yo paso, tío Yo paso, yo paso Que no, tío Brasil playstyle, eh Es que no, loco Brasil playstyle Es un Es un macro No se puede jugar con macros, eh No, no, no se puede No, no A ver Borra, borra, borra Párate, párate, párate Es una macro Que no, que no Tú entiendes que yo puedo Que yo me puedo hacer una macro Para reemplazar todo Sí, se puede, se puede Si ya se O sea, y Y se puede mirar el timing Pero que no Que no rayéis con lo del macro O sea, vosotros entendéis que Yo puedo hacer esto Y si pulso esta tecla Eh, puedo decirle Lo que yo quiera Claro Un macro, gente Es Ordenar muchas cosas Eh, diferentes Acciones De tu ordenador En una tecla O en un botón En este caso Sería lo de Picar y reemplazar Lo más rápido posible Sin tiempo humano Lo hace la máquina Por lo que el tiempo Es lo mínimo posible Pero que no rayéis Que eso salió por Reddit Y tal Pero que no lo hace No lo hace el clicks O sea, el clicks Hace el timing muy rápido Y además tiene poco ping Básicamente es darle el picazo Y en cuanto estás sosteniendo El click izquierdo Cuando acaba el pico Ahí es cuando le das a la Q O sea, es Es timing rápido El timing muy apurado Y luego poco ping Párate que la peña dice Que lo explico en su canal Que a lo mejor se usa un macro ¿Me entiendes? Pero es ilegal Es ilegal por las normas Es imposible que sea tan tonto Por mucho que haya subido El video del macro Sí, sí, sí El video es el que salió Por Reddit Pero que no lo va a hacer Sáine, sáine Básicamente voy a mostrarles Cómo yo lo hago Y voy a ir en algunos clips Que en realidad Pueblo en los colores Y en ProCustom Y cosas así Y si ustedes piensan que es un macro Fortnite Hice un video Para proveer Que es realmente no un macro Pero Voy a ir básicamente A ver cómo lo hago Como dije Y voy a mostrarle Dice que no es un macro Lo primero Explica lo del timing Que te he dicho ahora Venga, coño Gracias Sersamu Pero mal timing Gracias, gracias, gracias Me lo han pillado Me lo han pillado El murito Me lo han pillado Que sí, coño A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo Es full ping Hace lo de Y lo hace rápido Y lo hace rápido Es lo que te digo Claro, cancela la animación Lo tiene mecanizado Y ya está Claro Y ya Clarinete Clarinete Lo tenemos clarinete Sí, sí Pero el macro Ya os digo chicos Que no O sea Si la gente no hace facing Por miedo a que le baneen Se van a poner un macro Estamos locos Bueno Hay gente que hace teaming Y no tiene miedo de que baneen Sí, sí, sí Hay gente que hace teaming Y ha salido Pero Pues no es lo que hay Además que No te pueden O sea No te pueden Banear Porque la gente O sea No saben Si estás utilizando un macro ¿O no? A ver si ve No O sea Tú no puedes saber si Bueno No puedo coger más rifts Tío Le he mao Estamos locos Cuatro rifts Pero ¿Y por qué se lo deja? Ah no, vale ¿Pero cómo pierdes con cuatro rifts? Esa es la pregunta Bueno, solo puedes llevar tres en verdad Y uno no tienes que zaparrotar Tienes dos en verdad ¿Cómo? El regalo El regalo El regalo El pibe ese que no se entera ni de que va la movida Montaña Montaña Quiero ser paraguasteo La música a mí me da mucho grimo Sí, pues a mí me flipa, tío No Voy a fail Tendría que haber entrado antes Tendría que haber tanqueado Tendría que haber entrado en la zona Tiene otro riff así que tampoco es drama Tiene dos jump pads No hay problema, no hay problema No, no, si por rotar no será, eh Te lo regalo Dale, dale Dale, jefe El otro día me dijeron Te voy a regalar no sé qué Y al final nadie me regala nada, tío Hostia de una mierda Ojo, otro A ver, también te digo Es que si Eje Que sí, que sí Que lo hemos visto todos O sea Tampoco hay Mucha historia aquí Ahora mismo, ¿sabes? Está jugando un late bien Pero también es que Oh Pero cuando el juego quiere Si te dan regalos Hay que aceptarlos Sí, sí, sí Uy, qué buena Se ha bajado el pibe Buena Esa es buena, eh Esa es muy buena Buen suelo Buen cono Aquí lo acaba de jugar perfecto Si tuviera recargado la escopeta Ahí La ha jugado perfecto Muy bien, muy bien Sí, sí, sí Eso sí Sí que lo ha hecho bien Y ahora Los cohetes estos De predicción de trayectoria No, ahí Ahí liada, eh Ahí liada No me gusta ahora mismo, eh No, los tengo que tirar Más pa'lante Más, más todavía Bueno, esa no es mala No, no A 120, my friend Tiene que avanzar más Para poder recargar Pues como no utilice el jump pad Ojo, eh Lo está haciendo muy mal Es subir, es subir, jefe Es subir Tienen que subir Estás bien Estás bien, estás bien Estás bien Estás en montaña Tienes que cortar La subida Ya está Tápale, tápale Y ya Sí, sí Se han muerto Todos subiendo ¿Qué haces? Ay, 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 ay Tápate Si tienes 200 de material Tú le baila Que está chalao Que está fuera de zona Loco Muy flojita Esta partida Muy flojita, eh Sí, sí, sí Flojita, eh Un par de replays Y fuera Muy floja De nivel De la gente En general No es como el ¿Cómo se llama? ¿El otro? El Sheper ¿Cómo se llama? El Endreta Endreta, ese El Endreta va flying Este pavo va bien Va fino Pero tampoco Ninguna locura Mi polla en tu careta Diego Diego No empecemos Venga, tontito Gracias De feroz Joder Tío Pero si no le cae nadie ¿No? Armaniro Diego Ahora vemos tus Replays Ayer dijimos que Después de comer Veíamos replays De De Guiro Le va Le va a pillar el muro Le va a pillar el muro Me entiendes Es que así Estompeado Estompeado Escúchame Le ha aguantado el Buah Clicks Deja de llorar Porque te acaba De estompear El puto karma Cállate Hombre Calla Hombre Me cago en Dios Deja de llorar Puto niño Lo va a jugar Monkey Hombre Es que si coge Todas las Paredes ¿Cómo no lo va a jugar Monkey? Yo también tendría Esa confianza Si coge El 100% De las paredes Que quiere coger Pues cómo no va No va a confiar En ese mismo Vamos Es que yo también Confío Pillando paredes ¿Sabes? Es que no sé Ese playstyle Me parece lamentable O sea Que tu playstyle Se basen Coger muros De la gente Me parece Asqueroso Y que en la World Cup GL ¿Me entiendes? Es que en la World Cup ¿A quién le coges El muro? Si todo el mundo Va con el mismo Pink Tienes que sacar El timing Que sí Que muy bien Que tienes que sacar El timing Que vale Pero que Resident Si tienes mejor Pink que él O no No reside En tu skill O sea Eso ves Sí que está bien Pues a mí me parece Que el vago Se lo saca Ahora vamos a ver En la anterior Floja La anterior Flojita En cuanto al nivel General Él lo hace bien De hecho Al final Lo hace mal Venga Muy rico Pues muy buen Pink que tengas Si no haces La mecánica Es como este pavo No te sale Tan efectivo Si está claro Blasters Está claro Pero la historia Es que si tú Pones a todos Los jugadores De la World Cup Vale Y les dices Haz esto Todos van a hacer eso Entonces Tu nivel de skill No está por encima De prácticamente ninguno O sea Si tu única skill Es replacear muros En base a tu ping No lo vas a hacer bien En el mundial Esa es la historia Es imposible Que si tu única herramienta Para ganar partidas Es replacear muros De la peña Cuando llegues al mundial No vas a replacear Ningún muro Pero lo hace tan rápido Que la peña no se entera Pero que no se lo va a hacer A Mongral Que no se lo va a hacer A Stompy Que no se lo va a hacer A Diego Que no se lo va a hacer A Prisio Que no se lo va a hacer A nadie O sea Estamos hablando De los mejores del mundo No estamos hablando De PP123 Es que Es la diferencia Pero los 50k Se lo llevan Igualmente o no Claro No jode Pues igual que Que Knicks Pero estamos hablando De hacerlo bien en el mundial Obviamente que los 50k Pues in the bank Tranquilito No se pone Veis de que el Santideal Mato reemplazando la Tecnoviking ¿En serio o le he mao? Le he mao tu ¿Qué opinas de Clipnot? Pues no le he visto jugar mucho, la verdad O sea, me gustaría verle jugar mucho más Es que no me mola como hace los approach a la peña, tío A mi no me gusta como juega O sea... Esto te sirve en NA para clasificarte, pero... Se cuela haciendo facing por abajo ¡Gracias Fede! ¡Muchas gracias, tío! ¡Me lo han robao! ¡Me lo han robao! ¡Dúselo! Lo va a reemplazar Todo el rato con eso No puede ¿Ves? Esto es lo que le va a pasar en la World Cup Que el otro pavo tiene el mismo ping que tú, jefe O mejor... ¿No le vas a reemplazar? ¿Ahora qué haces? ¿No sabes jugar si no? Ahora... Le he mao, el otro... ¿Qué estaba haciendo, tío? En Narnia No sé por qué... No le ha entrado daño por ningún lado No entiendo qué está haciendo el otro Otro replay Ah, no... Es que no me gusta la gente que juega así, la verdad O sea, no le tengo respeto a la gente que juega así No aprecio su skill Igual que el Nyx, que es un gorila Lo mismo No... No aprecio a la gente que juega con Brasil De... Te replaceo todo y te gano porque te replaceo Y ya está Pues no Eso ha estado bien Es que... No puedes jugar así, tío El otro ni le dispara O sea... Escúchame... Este pavo... ¿A qué estaba jugando? ¿Este a qué juega? Te lo replacea, por listo Venga, toma el pórculo ¿Cómo sale vivo de esto? Fuera No voy a ver este pavo Eh... Quiero ver al... Al Mega A la Megadabs No sé si... Bueno, mira a ver si streameo ¿Sí? No lo sé, no creo Ojo Ojo Mega FN es, ¿no? Esa la gana, bueno Pues que la gane Qualified for duos solos Hace 5 días, no, no No la streameo Que no lo voy a ver, hostia Que no lo voy a ver, que le follen No me gusta ver a un puto niño Que lo único que hace es replaciar y llorar No lo voy a ver Lo siento mucho Dios, tú ¿Clip streameo o no? Vamos a clip No la voy a ver, me cago en mi vida Paso Me tengo que cambiar de región, ¿no? Sí ¿Cuál es? East o West Buah, no lo sé No lo sé No lo sé Míralo en la página esa del Google No pasa nada, no pasa nada Probamos, probamos Me la ha jugado con West, eh Me la ha jugado muchísimo Nada, nada, nada Fuera, fuera ¿Pero dónde está el Mega? Ah, vale, que hizo partida horrorosa, ¿no? Eh... Estaba por aquí Hizo 50 y pico, ¿no? No lo sé, la verdad Face tilt 52 o así, sí, 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 sí Este, este Esta Win 20, eh Viste el Steam Snipe de... De Tifio Es que le fueron a rushear todo el rato, ¿no? Todo el puto rato Esta... Esta en el... no sé ¡Qué animal! Es que es un cuarto de lobby, tío Es un cuarto de lobby, literal Literal, eh ¿Dónde cae? Otro que cae la nieve Me cago en mis muertos Silla, bueno O sea, va bolas y si no, pues silla Y le sale la escopeta, también te lo digo, eh Sin esa escopeta no se hace 20 kills Mírate a Diego, luego, luego, luego lo miramos Y Riff Duro, 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 duro Le baitea con el Riff Eh... Casi, eh Pues por una milésima Buen cono, eh Buen Qué malo es el otro Pero tengo buenos efectos estos de daño Eh... A mí esa pistola me gusta un montón, de verdad Está guapa la pistola, tío Me flipa, o sea Tiene mucho playstyle, por sí Combo rápido, espías a altura O sea, está intentando liar, en verdad Lo ha hecho muy bien DaveDabsTV La siguiente kill es el pibe este, ¿no? Que está ahí en... Voy a ir kill a kill Voy a ir kill a kill Otro que intenta hacer eso Muy bien, muy clean, eh Duro, 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 duro Duro, 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 duro Otra pelea Madre, ya hemos visto en dreta Te puedes mirar el... el ball Pillar muros Joaquina Mucho de pillar muros esta gente, eh Sí, 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 sí Sí, sí, sí Apretando mucho el... El... el replay Bajo W ahora Normal Yo creo que ahí dijo, ya estoy fuera Voy a ir a matar gente Sí, a B Última partida ya, Chile Si tienes el replay aquí Puedes desplegarlo, by the way Es el buen combo Estaba bastante guapo, en verdad, eh Sí, es que el replay tiene bastantes sinergias Con muchos objetos Eh... flojete Flojete esos disparos Muy flojo, muy flojo ¡Oh! Dios... ¡Totally owned, eh! ¡Totally owned! Es que es muy nasty, eh ¡Mmm! ¡Oh! ¡Le ha dado! ¿Cómo? ¿Cómo? Hermannir, eh... Yo no sé cómo va esto Vale, ha jugado bien El otro lo ha jugado bastante mal Intentando hacer replays ahí Duro, 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 duro Juega bien, juega bien Joder, ha jugado flojo, loco Aquí se encuentra uno, ¿no? Y dice, bueno, hola, hola, buenas Eh... venía... Venía por mi kill Aislao Boom Ay... Se ha calentado, eh Está flojo, está flojo, está flojo Se acaba de fumar dos rios gratis A ver, es la última partida Está yendo full W Pero no le está jugando bien No... No, no, se le está yendo aún así Es una partida de 20 bombas con victoria, eh O sea que... mal no puede... Tan, tan mal no puede haberlo hecho A ver, los otros son bastante malos, eh Claro, a ver, 25 puntos última partida El matchmaking ayuda Toma Let's go... 180 Pero... ha disparado la pipa y ha sonado el... Una mierda Lo ha matado con la explosión de... del cañón Lo ha matado con la explosión del cañón Si, 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 si Si, 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 si No lo había visto en mi vida Créetelo, 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 créetelo No lo había visto esto en mi vida Créetelo, 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 créetelo Es que no va el videojuego Esto es la jugada más monkey de la historia, eh Se da un poquito ¿Pero quién te tira con el cañón a matar? ¿Cuánto quitas con el cañón? 100 ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pues vale Pues vale Sí, sí, sí ¡Qué animal! Se acaba de matar a alguien como bala Hombre, el hombre bala, ¿eh? Mega el hombre bala, ¿eh? Podríamos montar un circo, tú En mi vida esto, ¿eh? Stompi es el gorila El tifio es el león, tú Otro replace Pero es que No es mala nada este place Es que no sé Tienes que ser bueno, pero Esta gente también va de lado Están mirando un poquito las musarañas, ¿eh? Yo no sé cómo asomas ahí con La SMG, ¿sabes? Nixon and Wuttham, sí, sí, sí Mira Mira, Kratos ¿Sabes lo que te voy a decir? Que te vayas a tu puta casa Subnormal Se pronuncia Tifu, no Tifu Ok, Tifu, Tifu Let's go No te enfades, Lucas No, a ver, sí O sea, que a mí digas Que estamos dando pena No me importa, ¿sabes? Porque es la realidad Hemos hecho fines de semana De puto culo Pero que a cada cosa Pongas que somos malos Pues me toca los cojones Sobre todo porque son mis players Si me lo dices a mí Me da igual Pero a mis players No nos toca a nadie ¿Me entiendes o no me entiendes? Si A mí me podéis decir Que soy una mierda de entrenador Que no sé qué Que no sé cuántos Y me sudan los cojones Por debajo del culo Pero a mis players No se les toca Y se acabó Se rusha el mapa, ¿eh? En verdad Sí, sí, sí Va por todo esto Va por todo O sea, le da igual Cuánta gente quede Lo que esté pasando Y este pavo, tío Con la skin del gato Se va, se va Se pira, se piro Let's go Estas replays son de ayer El que aquí ya lleva 10 kills, ¿eh? Es que la pipa esa Es un abuso, en verdad, ¿eh? Sí, sí Esa pipa está muy bien Triple arma con... Movilidad y cura Está fino, ¿eh? Ese setup me gusta Sí, porque al final Ese arma O sea, te sirve como utilidad También, ¿sabes? Me gusta Me gusta ese setup Otro replays Venga Por culo Joder, tío No paran de hacer eso, ¿eh? Yo tiraría rift aquí A little bit Sí, sí, sí Sí, sí Porque no vas a tirar Las cuatro granadas ¿Sabes? Ah, bueno Que hay seis, tú Sí, sí Pero que las stagge, ¿no? Sí Yo creo que hay dos stacks De seis O un stack de seis Y otro de algo Hay alguien de mando Que lo has explicado Sí, leche El... Isa El Leidan Y... Sí, hay más por ahí, ¿eh? Sí Algunos por ahí que también Habrá cuatro o cinco Ahora mismo, yo creo Por ahí, ¿no? Sí, sí, sí En estas situaciones Esa pipa Es la polla, ¿eh? ¿Cuánto le mete a estructuras eso? No lo sé No lo sé Mira, está holdeando Está holdeando la rampa, ¿ves? Eso me gusta mucho Porque tienes mucho awareness De... ¿El club si es de mando? No lo sé Si es de mando, está clasificado Correcto En 47 Eurose Sí, sí Hay más por ahí Nombres que no son tan... Ya que no se han conocido, ¿no? A alguno, alguno Pequeñito Pero sí Qué buena Esa... Esa es de skill, ¿eh? Esa es de skill Esa es de skill, ¿eh? ¿Tú has visto el combo Que puedes hacer con la pistola Y la... Y la escopeta Sí, le mete mucho O sea, es que no tiene cadencia Es como la doble escopeta Me gusta mucho eso, ¿eh? Oh, qué pena No he visto tantos arcos últimamente No sé si es porque no salen O porque la gente no lo juega tanto Pues no he visto muchos arcos, ¿eh? En este qualifier De hecho, no he visto ninguno De las partidas que llevo vistas Ningún arco Y no creo que sea porque la peña no lo ha cogido Porque el nerfeo que le han hecho es ínfimo Eh, no se nota Ah, no se nota O sea, se nota en un late Cuando estás subido Cuando tienes el high Ya, para eso Que necesitas cada milésima Para expandir y tal Claro Pero en una situación normal No se nota ¿Qué pasa, Igne? ¿Cómo estás? No hay prácticamente asiáticos buenos, Fanny Sale muy poco, ¿no? El arco Sí, yo creo que es eso Más que no lo coja la gente Toma, replace Le falta poner la rampa Como el mega, ¿eh? Sí, sí, sí O a 180 Buena Buena Esto es de animal, ¿eh? Es muy bueno el late, el mega Este pago está clasificado en solo, ¿no? Sí, sí, sí Como ocho veces Ocho no, pero igual tres sigue El stompi creo que es el que más lleva, ¿no? Sí, sí Está en dúos también el mega Con el dubs El mega está en solos En dúos Y triple casificado en solos, creo O a los lates Muy fino el pago No yo Ah, exacto Es la pareja Sí, sí Este solo una vez El que más lleva es dubs Sí, sí Es verdad, es verdad Es al revés No es el mega Es el dubs Sí, sí Ocho lleva el dubs Un ocho no Creo que no Bueno, no sé Lo han dicho por el chat Ya llevan muchas Pero todas no Ahora lo miro Ahora acabamos Acabamos esta partida Que además le quedan Le queda la win Siete ¿En serio? Siete Pues tantas yo no me había enterado Pues sí que va volando Siete no puede ser, tío Siete sería como stompi Y creo que nadie lleva tantas presiones Ahora, ahora Ahora lo miro Quiero ver este leip ¿En serio? ¿Más de stompi? Pues sí Me he empanado Aquí se hace el game A ver, aquí saltan un montón de cruces Venga, como un porfano Va low, ve Tiene un poco atrás, ¿no? Está muy corticado Sí, sí Está ahí Buena No va el videojuego, tío No, no No tiene match Vale, sin más Nice GG Me parece una locura Estas kills de aquí Estas kills de aquí Sí que son locura Estas son muy buenas Estas tres O sea, estas cuatro De aquí Son muy buenas Las últimas del final Pues bueno, están bien Hay una que está bastante bien Pero sobre todo estas kills Son la polla Muy loco Muy loco Muy loco De todas formas Hacerte 20 kills En una partida Puah 20 kills En una partida de domingo Con victoria Es una locura De todas formas Te lo estás haciendo Con gente que tiene 25 puntos Entonces tampoco Ya, ya Pero es Pero Pero sí que sí Que es muy loco Que es muy loco 5 O sea, 6 Entiendo si se ha clasificado esta Según ponen aquí 5 Dupes 6 Si se ha clasificado en esta O sea, van igualados El clicks 4 El type 3 El mega 2 Madre mía, tío Es que todas las semanas Todas las semanas Y el Stumpy ¿Cuántas? 6 Son 6 Sí, sí Están igualados ¿Has visto esto? En los jugadores Que más juegan Está el Dennis ¿En serio? Sí ¿Pero que más juegan ¿Dónde? Los que más aguantan En las partidas Uno de los que más aguanta Es el Dennis Hostia Ojo, eh Importante eso También te lo digo Por puntos Por Por victorias Es Airwax Sí Es que va volando El Airwax 26 tops Unos Madre mía Igual que el Dupes 26 tops Unos Pero el Dupes Se ha clasificado No sé Madre mía Está muy bien la página Esta del Battle Boost Está muy guapo Sí Está guay Markel quinto En Wins ¿En serio? ¿Dónde está? Ojo 22 Wins Si es que Markel va flying Lo que pasa es que Le falta hacer kills Tío Es el problema de Markel Markel va volando Igual que Mira El Fledermoy es igual Wins Pero le falta hacer kills Tío Son en julio A mediados de julio Julio El mundial Es el veintipico El veintitrés Creo que es El veintipico O por ahí O sea que Está bien Bueno chavales Vamos a hacer aquí Una paradita Luego volveremos Con Diego Vamos a ver Su replay Así que Os podéis pasar Después de De comer Suha No marchamos Let's go A comer un poco Venga bro GL Bueno chavalish Yo voy a echar Para aquí Vamos a ver Aquí hosteamos Vamos a hacer Un hosteito ¿A quién hacemos El host? Vamos a ver Quien tiene Quien tiene Poquita gente Quien tiene Poquita Poquita gente A ver A ver Pues te vamos a Alguien con cero Pero que tenga It's Alvaro A ver Este chaval Que tiene Skin de Jordan Y me gusta Ojo Si le doy Follow Le salen No tiene Puesta Las alertas O que Flojete eh La gente Que no tiene Puesta Las alertas Espera Alguien que está jugando Al Battle Royale ¿Sabes? Ojo Está jugando Con Stretched Está jugando Stretched Me representa Me representa Vamos a ajustear A este chaval Que tiene Alertas Chavales Un abrazo Gente Gracias por El follow Rojo